visitando google, apple y youtube en un día bienvenidos nada más y nada menos que a google en mountain view california y 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 cancha de bolivor con arena de playa y y todo esto para los empleados de google para su esparcimiento y descanso y y y ahorita nosotros en este día estamos de visita y 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 también existen patitos aquí si google tiene su propio río y y y y y y y y y empleados todos los empleados o trabajadores de google hoy están en su descanso así que está completamente vacío pero lo que me gusta es las áreas de descanso que hay así que los empleados pueden estar todo el día trabajando o por lo menos sus ocho horas pero tienen mucho mucho lugar para para dejarse descansar y volver a su trabajo con todas las las ganas y 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 bienvenidos a nuestro segundo destino apple compañía apple y 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 bueno pues nos encontramos en las instalaciones oficiales de youtube en san bruno california y creo que ni dejan grabar aquí adentro pero bueno aquí estamos y y y y y y y y bueno la cosa curiosa es que dicen que no dejan grabar aquí en la empresa adentro adentro del edificio definitivamente cosa curiosa pero esto es la verdad youtube cafe que el record over here y everything is closed y y y bueno pues aquí estamos en las afueras de youtube y aparentemente está cerrado hoy me dieron permiso para grabar aquí enfrente grabar el sign grabar aquí el área del edificio hoy está cerrado pero se necesita un permiso especial para poder grabar así que vamos aquí a grabar y tenemos aquí el edificio prácticamente de toda esta zona y ellos me están diciendo que solamente tengo permiso para grabar aquí en la banqueta que es un lugar público y se puede entender pero no puedo grabar hacia otras instalaciones pero está bien simplemente venir a conocer esta este lugar grabar poder decir que estuvimos aquí es bien importante para nosotros jaja creadores de youtube y bueno pues nomas quería enseñarles este este es el edificio de los youtubers aquí que nos dan un poquito de oportunidad de de grabar aunque esté aquí por afuera para entrar si necesitamos un permiso o alguien que lo tenga para poder grabar el lugar de aquí de la banqueta no hay problema y como él dice solamente podemos grabar aquí este lugar wow gracias pues ahí tenemos otro video de otro edificio solamente nos dejan aquí estar en la banqueta son los edificios que hay ahorita me encontré una persona que trabaja aquí y si efectivamente me dijo que solamente puedo grabar aquí y vamos a ver entonces a ver qué pasa con todo esto muchas gracias y 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 bueno y de verdad muchas gracias por ver este video hasta pronto tus amiguitos los los a y y y y Música Bueno y te invitamos a que te suscribas si no lo has hecho Y también danos un like sobre este video si te gustó Y no se te olvide compartirlo con todos tus amigos De antemano muchas gracias de parte de los Aguerritos Vlogs Música 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 Música